Bueno, ha ido fluyendo más información sobre el cuerpo en descomposición de un niño Encontrado en uno de los plafones de la emergencia del hospital que se llama José de Jesús Jiménez Almonte Ese es el hospital del barrio Libertad, del ensanche Libertad aquí en Santiago El cadáver fue abandonado y ubicado en los plafones del baño del área de triaje, próximo a las emergencias, es eso El doctor Félix Juan González, ejecutivo del centro, contrataron servicios externos para descubrir que producía tan desagradable olor Entonces, encuentran en uno de los plafones de un baño el cadáver de un niño Yo pregunto, un hospital del nivel, del flujo de pacientes como el de el ensanche Libertad aquí en Santiago No tiene ni siquiera cámaras de vigilancia El dineral que se gasta en salud aquí atendiendo a indocumentados no permite que el sistema tenga cámaras de seguridad Que haya vigilancia, quien entra con un niño y sale sin el niño de un baño Si eso es así, no olvídense del país Saludos cordiales, aquí dígame usted en Luna TV Muy buenas, ¿con quién hablo y desde dónde? Sí, profesor Luis ¿Desde dónde se comunica Luis? Llamo a su programa porque sé que se escucha bastante Gracias a ustedes Hace ya más de dos meses que la Asociación Dominicana de Profesores hizo un encuentro con el señor presidente Ajá Para tratar la situación de los jubilados y pensionados de educación ¡Qué barbaridad! Quedaron en tres semanas de volver a encontrarse Y estamos llamando, recordándoles que no tenemos esto olvidado Y que no queremos hacer lo que están haciendo los militares y policías Pensionados y retirados Con todo su derecho Con todo el derecho Nos vamos a ir por nuestra cuenta propia, sin cabeza, nos vamos a ir sin ADP y sin nadie Sí, usted no sabe quién negocia allá arriba Bueno Pero mire, déjeme decirle algo Entiendo que la reunión entre ADP y el ministerio se dio, tuvo lugar mientras el ministro era Roberto Fulcar Entiendo yo que el actual presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP Tiene que reunirse con el nuevo incumbente, con Ángel Hernández Y si le sale con otro cuento y un detrás para adelante Arranquen para el Palacio Nacional Que es el único cuco del gobierno Sí, otra cosita Que a la razón el nuevo ministro no está pensando en nada de eso Lo que está en cancelaciones Que debe cancelar a todo el que no debe estar, déjeme decirle Aquel que haya sido nombrado de manera irregular Tiene que cancelar No, no es de manera irregular Hay gente que tiene más de 10 años Pero usted, bueno, puede tener una vida entera Y hay que ver cómo los nombraron Ese es el que están sacando Bueno, vamos a ver Si eso permanece, usted puede estar seguro que no va a pasar un mes sin quemarse No deje de llamarme y no deje su dinero Ni un chele a estos ladrones Ni un chele a estos ladrones Que se siguen robando Sobre todo con la permisividad del presidente Luis Abinader El dinero del futuro de la patria ¿Quién es el futuro? Los niños, los jóvenes Son el futuro de la patria Y hasta a eso se ha prestado Lamentablemente el gobierno que encabeza El señor presidente Luis Abinader Y no se ha recobrado ni un solo centavo De lo robado por concepto De libros de texto De uniformes, de zapatos, de correas De cuadernos Ni un centavo recobrado De los mega millones robados Por conceptos de desayuno escolar Y de almuerzo escolar Y todavía así creen que el pueblo va a seguir Aceptando vagabunderías Hágame el favor Al cierre, última llamada de este día Esto es Dígame Usted en Luna TV ¿Con quién y desde dónde? Hola Sí, mi nombre es Ramón Oviedo Maestro pensionado Atención señor Oviedo Adelante Es lamentable que los maestros pensionados Están parando de trabajo Cuando los últimos tres minutos Que tuvo educación en el gobierno De Camilo Medina Salieron dos candidatos a la presidencia Precandidatos presidenciales Y el otro ¿Y Fulcar iba por el mismo camino? Fulcar por el mismo camino Pero usted no ha dicho Que a ninguno nos han llamado a la justicia Para preguntarle ¿De dónde sacaron esos millones? Porque los tres Los otros tres Eran tres desarrapados No tenían nada Claro que lo digo constantemente Y me pregunto ¿Cuándo los van a interpelar? El tiempo encima de nosotros No deje de llamarme mi querido Señores, gracias a ustedes Por estar a nuestro lado Este programa Dios Mediante Se reemite en diferido pregrabado A las 6.30 de la tarde de hoy Si también Dios me lo permita Retorno a las 9.55 de esta noche Con la opinión de Carlos Benoit Y mañana de nuevo Dios Mediante Condígame Usted A las 2.65 de la tarde Desde aquí mi deseo es Que Dios les acompañe Donde quiera que estén Y a donde vayan Amigos y amigas Hasta siempre Dígame, dígame, dígame usted Estoy en línea contigo Opiné, dígame usted Dígame usted Dígame, dígame, dígame usted Con Carlos Benoit que te pone en el aire Luna TV Dígame usted Dígame usted Dígame usted